Este es el ingreso al circuito de vacunación. Las personas llegan por este sector que se ha trazado, se ha delimitado con unas vallas que nos ha facilitado la gobernación. Tenemos a unas personas de logística que son apoyo del personal de gobernación, Cámara de Comercio, SENA y algunas de las otras entidades gremiales de la isla. Llegan a este punto, está la desinfección de manos. Tenemos un personal de logística, apoyo de Cámara de Comercio y Gobernación. Las personas acceden a estos puntos de admisiones. En este punto de admisiones, la persona presenta su identificación, se revisa dentro de la base de datos que tenemos. En este caso, estamos utilizando la BDUA, afiliados de la EPS Sanitas, de la nueva EPS y de otras entidades. Una vez se ha chequeado la persona en este punto, accede al punto siguiente del circuito, que es en donde se hace el registro y la validación del consentimiento informado. Se acomodan en este espacio unas carpas que también nos han entregado desde la gobernación. Tenemos unos sitios demarcados para personas con alguna condición de discapacidad. Se le hace una atención preferente. Llegan a este punto, hacen el diligenciamiento del consentimiento informado, hacen el registro. Una vez la persona recibe el consentimiento informado, le han entregado la información, lo firman, hacen la última validación para confirmar la calidad de los datos, que haya letra legible, que haya diligenciado todos los campos. Se le entrega la cédula y accede al circuito de vacunación. Acá tenemos personas de apoyo logístico, que las van ubicando en los circuitos de vacunación. Hemos dispuesto para la isla 36 equipos de vacunación. Vacunadoras que trajimos de Bogotá, de Sanitas, revisan el consentimiento informado, lo validan con la identificación. Mientras que la persona está revisando el consentimiento informado, la vacunadora le está informando a la persona que se va a vacunar cuál es el biológico que se va a aplicar. Le muestra el vial, le muestra la vacuna. Hoy estamos aplicando Sinovac. Cada vial tiene capacidad para dos vacunas. Se le informa a la persona y se ha dispuesto la silla de esta manera para que su vacuna se realice por el lado izquierdo, tal como dicen los lineamientos del Ministerio para la vacunación. Las personas que estamos vacunando son personas mayores de 18 años. Si llegan a tener alguna alergia, se identifican previamente con las preguntas de control que se hacen en el inicio del circuito. Y una vez se han vacunado, ingresan a la penúltima etapa del circuito, que es el sitio en donde se va a registrar la información en el CIS para un posterior cargue a PaiWeb 2.0. Mientras le están diligenciando, tenemos a una enfermera que hace la toma de los signos vitales y tenemos una observación durante el proceso de 15 minutos. Pasados esos 15 minutos, las personas salen del circuito de vacunación, previa, por supuesto, a la entrega de su carnet, en donde se registra la fecha de la segunda dosis, que para este caso van a ser a los 28 días, a partir de la toma del día de hoy.